Reviews con el EVA Muy buenas, Peña, ¿cómo estáis? Aquí Aitor Epas en un nuevo vídeo Un segundito Aquí para todos vosotros Sí señor, sí señor, ¿qué tal el cuerpo? La vida, la mente, espero que estéis espectacularmente bien Aquí como está Aitor Epas Guitar Con una guitarra nueva Sí señor, en concreto esto es una Harley Benton Que ya hemos visto alguna en el canal Como esta de aquí ¿Vale? Que está en la Fusion 2 Os la dejo por aquí por si le queréis echar un vistazo ¿Vale? En las etiquetas Y hoy os traigo la Harley Benton SC 550 Deluxe ¿Vale? Que es la Les Paul de más alta gama De esta marca de guitarras ¿Vale? Al igual que esa Es la más alta gama de las tipo Super Estrato Bien, esta guitarra vale 268 euros Si no me equivoco A ver que lo mire Ahora me invito 268 euros Y está fabricada, pues ya sabéis Esto está en Vietnam Pero está fabricada por la marca Toman En Alemania Que ya sabéis que estuve hace un tiempo Estuve visitando la... La tienda Pues eso, viendo todas las instalaciones Probando un montón de guitarras Os dejo por aquí los vídeos Si le queréis echar un vistazo A mi viaje a Toman Y todo eso ¿Vale? Que traje, pues eso Un montón de guitarras Y un montón de gear Y eso chicos Y me han dejado esta guitarra Para hacerle una review Y la verdad que está muy interesante Porque llevo una temporadita Trayendo unos cuantos... Unas cuantas guitarras Tipo Les Paul De más o menos este precio Y dentro de poco Me gustaría hacer un análisis Un poquito más exhaustivo De guitarras En torno a 200-300 euros De guitarras Les Paul Y esta me parece una... Una guitarra idónea Vamos un poco a las especificaciones técnicas Que tiene esta guitarra Vamos a ello Bueno, la guitarra Es de la serie Deluxe El cuerpo es de caoba La tapa de arce flameado A-A-A-A El mástil es de caoba Encolado Con el perfil de los años 60 El diapason es de jatova El radio del diapason es de 350 milímetros Los inlays Son trapezoidales Tiene 22 trastes Escala 628 milímetros Dos pastillas Handbaker Roswell H-A-F Alnico 5 Zebra Los serrajes DLX de cromo El puente DLX Tuneomatic Las clavijas DLX Wilkinson Y luego hay una parte muy interesante En la guitarra Que es que viene con este pequeño Tipo de... De bloqueador de... De lo que es la... La correa de la guitarra ¿Vale? Tanto aquí como aquí Para poder enchufar la guitarra Y son... Son... De estos con bloqueo ¿Vale? Para que no se te caiga la guitarra Sin duda la guitarra ya veis ¿No? Que tiene unos acabados Pues bastante 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 Bonitos Sí inspirado así En las... En las... Guitarras tipo Les Paul De... De las antiguas ¿No? Pues eso con los cuatro... Los cuatro potenciómetros Y todo este rollo Y la verdad que estéticamente Está muy bien Al tacto también La verdad que el diapasón este de Jatova Eh... Ya hemos probado varias guitarras en el canal De este tipo de diapasón No me ha parecido para nada Malo Eh... Sí que... Quizás que está muy bien hidratado O han elegido una buena madera Para este tipo de... De diapasón Pero normalmente ya sabéis que montamos O lo que es Arce O lo que es Palo Rosa O lo que es Ébano ¿No? En las... En las guitarras Y esta de Jatova Pues bueno He probado otro tipo de... De... De diapasones de Jatova Un poquito peores Este me ha sorprendido La... La calidad que tiene La verdad que... Oye que está bastante bien No obstante lo que vamos a hacer ahora Va a ser probar un poquito Eh... La guitarra Ya sabéis con un poquito de clean Un poquito de distorsiones y así Y luego os cuento mis especificaciones Y mis... Mis conclusiones de esta guitarra Que son largas ¿Vale chicos? Así que estad atentos al final del vídeo Vamos a escuchar primero ¿Vale chicos? ¿Vale chicos? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.